Estamos aquí en la despedida de Gallos Blancos en este torneo en el Estadio Corregidorano. Esto es Alemán, vamos a ver las imágenes. Y la locura, tenemos nuevos, tenemos aguantes, a Gallos Blancos son los que pasan a la parte de la barriada. ¿Cómo has visto el torneo hasta el momento de Gallos Blancos? Yo lo veo muy bien, yo creo que empezamos muy bien, con ánimos, con fuerza, pero yo creo que lo que afectó un poquito, como nos hablamos antes de lo que todos pensábamos, yo creo que el equipo como que aprobó el final, pero yo creo que lo importante es que estamos en el siguiente torneo, o sea que era lo vital. Pues, le están echando muchas ganas, pero creo que al final le están aflojando bastante. Yo creo que la afición está apoyando, pero todavía nos deben algo, nos deben ganar este partido. ¡Gracias, pocas huevos! 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 Pues ya ven, dice que nos salvamos, pues ya estamos casi dentro de la fiesta. ¿Qué pasa señora? ¿Qué pasa? ¿Se ven a vernos? El punto era salvarnos y lo logramos. ¡Hoy lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven. ¡Vamos a conseguir los cambios, por eso ven, no alentando, se va a ser. ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora que va pasando este amor, se va a estar. ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora radical! ¡Hora radical! El punto muy regularmente, pues le ha echado muchas ganas. Pero lástima que los resultados no se han dado como lo hemos. Lo hemos deseado, pero aquí estamos apoyando. ¡Cuidado! ¡Con el 1-30, Joaquín Bencari! ¡Pues, muy buenas! Vamos a ver, un momento fue en el paso. Realmente salieron muy bien. Muy bien, aunque les faltó calificar. Yo pienso que tenían posibilidad. No se vieron las cosas, pero se mantuvieron bien. ¡Con la gitana! ¡Gallos! 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 ¡Gallos, cabrones! ¡Gallos! 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 ¡Gallos!